He visto varias como tú, pero ninguna en la soledad Dejaste entre la multitud y este no parece realidad Pero por qué usted tan sola, tú saco un pitito y tú la enrola Que soy un galleguero, en la vida un guerrero, soy mi pistola Pero por qué usted tan sola, me saco su puma y me eche enrola Que la vida un videojuego, yo soy una bata dentro de una consola Ya dejemos no estupideces, dale vengaste mamita y a la mezclar O se que más de tu par de veces, por ahí ando en un boltero en el camarón Porque tan sola solita, yo sé lo que usted necesita Que pasiva con una amiguita pa' mi copita Mami soy callejero fría, hoy nací en alquero y eso es lo que usted la debilita Dime muchachita, tú tan bonita, de cara laca y señorita Te me encantó, dime si se la voy y le cantó Y compa jere dile, seis chico a la vida y vacile Hoy le ando con el nico así que caile, le traje este reggaeton pa' que lo bailes Y compa nico dile, ando con el como maldito que nunca falla Y también con el jereazo y que baby caile Cualque problema me ha caído me falla Pero por qué usted tan sola, me saco su puma de mi cierrola Sé que yo soy un callejero, en la vida un guerrero, hoy es mi pistola Pero por qué usted tan sola, tú no sabes lo que controla Que la vida es un videojuego, yo soy un avatar dentro de una consola El hijo veré low, si quieres gastar mami esto y pa' ma' Me robé del party como un consuma Una fuga perfecta es lo mejor, esta es una vida de lujo en ti activa Y si te damos, ni en la soledad, no estoy yo sin piedad, no te todo vino Me imagino como chicha, toda una diva, con el seguro y te lo robaste, ya te bendiga Vente a este estilo, comemos activa Y no te prometo, pero te aseguro que en la andaja le hemos ido, neta Soqui pute coquita, que pa' ninguna venta, ven, recorremos el planeta Y me llevo pa' el mundo de colores, tenés atletas como mi caracoles Y compá, herediles, de cinco a la vida no morfíes más Ya reventamos chiles, ya los pago mundial Y el nigo, pero lo que reglae, ya, 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 ya El parado en la casa, tenés atletas como mi caracoles Y me guajei Y me guajei Y me guajei Y me guajei Y me guajei